hola hola mi equipo adorado rebeldes guerreros águila este equipazo la va a romper en este ciclo tres otra vez y hasta rimó ahí les va campaña para emprendedores uno y dos que ya hayan abierto el ciclo tres como emprendedores ajá si cierren este ciclo tres todavía no alcanzan a participar en esta campaña pero si tú ya eres emprendedor uno y dos esta campaña es para ti este video es para ti ahí les va van a aumentar sus ganancias o sea lana 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 ay es que en este ciclo cierro como formador para alcanzar la campaña de semillas participo también de este claro es justo para que impulses esta meta y este crecimiento y pues también la lana queridos va entonces ahí les va pueden ganar hasta setecientos pesos por cada inicio pero a qué me refiero de cada del primer pedido ahí les va aquí está aquí está cómo funciona si realizas solo un inicio un inicio nuevecito de paquete que dice natura puedes ganar bueno ganas ciento cincuenta pesos más los doscientos cincuenta pesos de tabla de indicación y seguimiento cuál es la tabla de indicación y seguimiento primer pedido doscientos cincuenta segundo pedido quinientos pesos tercer pedido nuevecientos pesos ok que te dice natura si tú solo haces un inicio ganar los doscientos cincuenta pesos normal de la tabla de indicación y seguimiento y yo natura te pongo otros ciento cincuenta pesos ok en total son cuatrocientos pesos entonces serían de esa personita cuatrocientos pesos de su primer pedido pagado quinientos pesos de su segundo y novecientos de su tercero pero pues no nos vamos a quedar con un inicio con un corazón más en nuestro equipo vamos a ir por más corazones ahí les va aquí se pone más chida la cosa dos o más inicios en cuanto tú hagas dos o más inicios tú le pones ya estás marcando en el sistema esta nueva cantidad te dice natura ok aquí está susanita y aquí está juanita si susanita y juanita son nuevas entonces vas a tener cuatrocientos cincuenta pesos por cada una de ellas si ahí dice premio de campaña cuatrocientos cincuenta pesos por cada inicio a partir de indicar dos o más entonces juanita y susanita o ya no sé cómo les puse si va cuatrocientos cincuenta más por cada una los dos cientos cincuenta pesos por cada una de ellas de la tabla de educación y seguimiento lo que ya tenemos si lo que ya tenemos entonces qué quiere decir de las dos son mil cuatrocientos pesos si es decir setecientos por por cabeza qué pasa si tú haces tres inicios si entonces setecientos por tres ya son aquí te lo pongo dos mil cien pesos sólo de su primer pedido falta que sumemos segundos pedidos de quinientos pesos y terceros pedidos de novecientos pesos ok esto es sólo para el primer pedido que te recomiendo llévatelos todos a prepago oye pero por qué si el crédito y todo uno pues obviamente que evitamos eh problemitas o situaciones de crédito de que no paguen pero independientemente de eso estamos nosotros ya limpios de energía el primer pedido los doscientos cincuenta pesos se depositan a ganancias a nosotros cuando se paga el pedido un consultor nuevo prepago como tiene que pagar para que se libere su pedido en ese momento en sistema se te está liberando toda esta lana sí que pasa si un un inicio con crédito hace pedido bueno ya lo está haciendo pero puede ser que hasta el último día de su crédito lo liquide está en tiempo y forma todo ok pero a ti esta lana se te se te recorre hasta el siguiente depósito de ganancias porque porque se desfase en los tiempos de los ciclos y de depósitos de ganancias entonces esta ganancia en un crédito o según un consultor con crédito a ti te puede representar que no se te deposite en las ganancias de ciclo tres sino hasta en las ganancias de ciclo cuatro claro junto con su segundo pedido de quinientos pesos o sea sería como el ahorradito pero hasta ganancias de ciclo cuatro no en ciclo tres por eso mi recomendación es que por lo menos los primeros pedidos siempre los lleven a prepago siempre los primeros pedidos en prepago y en su segundo pedido puedan a hagan la solicitud crediticia porque porque todos ganamos de eso todos todos se los juro yo lo he hecho si no lo hago no se los enseño entonces de verdad que ahí está entonces setecientos por persona a partir de dos inicios yo te recomiendo o sea si dices bueno me hago un inicio gano cuatrocientos pues va pero la neta está más jugoso setecientos pesos por inicio en su primer pedido pagado a partir de dos o más ok entonces aquí nos pone este pdf tú ya lo tienes recuerda que mantener activos a tus inicios te hacen ganar mil cuatrocientos más con la tabla de indicación y seguimiento ok entonces son los ahí les va eh de una personita haciendo dos o más inicios gana setecientos en su primer pedido más quinientos en su segundo ahí van mil doscientos sí más novecientos de su tercer pedido son dos mil cien por cada persona que indiques a partir de dos personitas en este ciclo ok entonces muy importante esta parte y lo que les digo participan en pedidos uno dos que ya estén y aquí es indicaciones directas en tu grupo directo ok y estos premios son independientes o sea se suma ok entonces espero que con esto que haya quedado más clarito repite este video las veces que sean necesarias si haces solo uno ganas cuatrocientos en su primer pedido pero si haces dos o más inicios ganas setecientos pesos por inicio en su primer pedido pagado ok y le sumamos los quinientos y los novecientos es decir que ya en el global ganas dos mil cien pesos por persona en vez de mil seiscientos cincuenta ay yo quiero yo quiero esto ok los amo los quiero ver romperla y pues vamos por unos tres unos cinco inicios o más no o sea puro va 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 puro va nos vemos éxito y si siguen con dudas pregunten los amo chau 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 chau